Bueno, pues simplemente condenar un acto vandálico que se ha producido sobre el stand del Ejército. Decir la verdad que yo creo que aquí se está para que los niños disfruten, para mostrarles de alguna manera actitudes positivas hacia la sociedad. El stand del Ejército, igual que el de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, han estado siempre en el Spochove y muestran un lado de vocación de servicio, un lado de la sociedad muy necesario para protegernos a todos. Creo que quien haya lanzado estos botes de pintura no está pensando ni en sus hijos ni en la infancia, porque creo que el mejor ejemplo que podemos darles es el civismo y sobre todo el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, condenar estos actos, al final, la única conclusión es que se tienen que retirar esos botes de pintura y que tienen que hacer un sobresfuerzo el personal de limpieza, cosa que no me parece que fuera el objetivo principal. Y, desde luego, creo que es un mal ejemplo a nuestra infancia. Nuestra infancia necesita buenos ejemplos. Me parece que hacer esto para mostrar una disconformidad con la presencia del Ejército es contraproducente. Lo que se consigue es mucha más adhesión a la presencia del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local en Spochove. Es decir, creo que ni muestran un buen ejemplo a los niños, ni están pensando en la infancia, ni van a conseguir absolutamente nada más que nosotros nos reafirmemos en el respeto que nos merecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo contentos que estamos a que estén aquí y a que sigan estando siempre. Gracias. Gracias. Gracias.